¿Cómo están amigos de Mediacancha.com? Qué gusto saludarlos desde Coapa, donde América regresó a los trabajos después de la victoria ante Santos Laguna, un gol por cero el sábado pasado. Vale la pena comentar en relación a la práctica y la parte que pudimos observar los medios de comunicación, que se respira un buen ambiente. También es una realidad que jugadores como Roger Martínez o Agustín Marchesin, en esos 40 minutos que nos permitieron ver, pues no tuvieron como tal actividad. No los pudimos ver para saber obviamente en qué condiciones se encuentran. Nicolás Castillo trabajó un poco y después se fue al gimnasio. Y bueno, Miguel El Piojo Herrera estuvo al pendiente de sus arqueros al no estar Marchesin. Por ahí estaba Óscar Jiménez, un par de arqueros más jóvenes que estaban trabajando. El Piojo se acercó, fungió como de ayudante de Torruco y por ahí reventó a un par de ellos, metiéndolo a presión. Y desde luego en lo que fue un buen ambiente y una situación chusca aquí en Coapa. Vale la pena comentar también en relación al trabajo que Henry Martín y Menés trabajan con el equipo que apunta a no ser titular. Los titulares, ahí pudimos ver a Oribe Peralta trabajando. Quizá pudiera tener minutos el próximo fin de semana ante Veracruz. Y bueno, en relación a lo que necesita América ganar, ganar para aspirar todavía matemáticamente a esa cuarta plaza. Esa cuarta plaza la tiene el equipo de Cruz Azul y Cruz Azul tiene una mejor diferencia de goles, además de que tiene tres puntos más. Tendría que apelar a una derrota de Cruz Azul combinado con una goleada del equipo americanista ante Veracruz para aspirar a esa cuarta plaza. Siempre y cuando Necaxa no haga más goles que el equipo azul crema. Y bueno, lo peor que le pudiera pasar sería ser octavo por ahí con una combinación de resultados y una derrota americanista lo podría poner en la octava posición. Estaremos al pendiente de todo lo que sucede aquí en Coapa para Mediacancha.com. Les informó José Luis Cuevas.